¿Qué es la memoria caché en un minuto? La memoria caché es el tipo de memoria más rápida que se encuentra dentro del progresador. Su función es almacenar una copia de los datos e instrucciones que el progresador usa con más frecuencia, para que pueda acceder a ello de forma casi instantánea, sin tener que buscarlos en la memoria RAM que es más lenta. Así la memoria caché puede hacer que el progresador trabaje más rápido y eficientemente, ya que no tienes que esperar tanto tiempo para obtener la información que necesita. Es como si tuvieras un libro de texto en tu escritorio, en lugar de tener que ir a la biblioteca cada vez que quieres consultar algo. Pero no toda la memoria caché es igual, Existen diferentes niveles de caché que se diferencian por su tamaño y su velocidad. Los niveles más altos son más rápidos, pero también más pequeños. Los niveles más bajos son más grandes, pero también más lentos. Los niveles de caché se suelen nombrar con la letra L y un número, por ejemplo L1, L2, L3 o incluso L4. Como puedes ver, la memoria caché es un componente muy importante para el rendimiento de tu progresador y tu ordenador en general. Cuanta más memoria caché tengas en un progresador, mejor podrás ejecutar las aplicaciones que usas a diario.